La montaña La montaña La montaña Los inviernos Los pasaba Al calor de Una cabaña Y se sentía Poeta Entre todos los Poetas Conquistador de cariños De profesión Peregrino Por compañero El destino Y amigo De sus amigos Amante Al llegar la noche De la estrella Y del rocío Era de vida Bohemia De corazón Repartido Era su alma La lluvia Que regaba Los caminos Por las sierras Por las sierras Se escuchaban Sus cantares Sus cantares Sus plegarias Y a pesar Y a pesar De que te fuiste Muy temprano De la vida De tu montaña Y tu río Tu mirada Tu mirada Es el rocío Tu voz Se quedó En el viento Tus penas Por el camino Tu alma Entre las montañas Tus lágrimas Por el río Tu libertad Y esperanza No se ha marchado Contigo Tu libertad Y esperanza Van andando Los caminos Por los montes Y los ríos Se oye el canto De aquel indio De aquel indio De que te acelere De que te acelere Unadir